¡Hola Dino Peck amiguitos! Soy Cleo y él, Rexy. Hoy veremos sílabas que se forman uniendo las letras CH con las cinco vocales. Dino Peck ¿Cómo suenan las letras CH si las unimos con las cinco vocales? CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. Con la sílaba CHA podemos decir CHANCLA, CHAMARRA, JUCARACHA. Con la sílaba CHE podemos decir NOCHE, LECHE. COCHE. Con la sílaba CHI podemos decir CHICLE. CUCIVIO. MOCHILA. Con la sílaba CHO podemos decir CHOCOLATE. CHOCLO. OCHO. Con la sílaba CHU podemos decir LECHUGA, CHUPETE, LECHUZA, CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. Si te ha gustado este video, no olvides darle a ME GUSTA y suscribirte al canal. Ah, también puedes seguirnos por Facebook e Instagram. Ha, también puedes darle a ME GUSTA. Entonces, como esné B49. Suena. ь.